Todo el mundo sabe que el que me conoce, que yo soy una persona de negocio Yo soy un tipo que yo, yo soy pro negocio, manito Yo soy un tipo que estoy pa' hacer plata No saben cuánto trabajé pa' estar aquí Nadie me creyó, yo tuve que creer en mí Me tuve que joder pa' estar así Yo sé que me envidian a mí, sí Ven como en la disco gastamos Veinte botellas bajamos Lo soñamos, trabajamos y lo logramos Lo hicimos pues lo celebramos Muchos se viraron cuando estaba en el proceso Por eso no le debo a nadie, solo adiós Amigo en el bolsillo pa' mí siempre ha sido un peso Y lo malo mío es que yo siempre lo gasto todo No tenía ni pa' comer Viejo no trabajé, yo te voy a mantener Voy pa' la cima y todos me quieren ver caer No te quieren ver mejor cuando ellos no están bien Los perdoné pero nunca me olvidé Que me negaron agua cuando tenía sed Vieron que tenía hambre y metieron pie Y ahora quieren volver porque estoy bien Ven como en la disco gastamos Veinte botellas bajamos Lo soñamos, trabajamos y lo logramos Lo hicimos pues lo celebramos Ven como en la disco gastamos Veinte botellas bajamos Lo soñamos, trabajamos y lo logramos Lo hicimos pues lo celebramos Pa' mi vieja mantenerme vendía bizcocho Y ahora por la música me llueven los chochos Tengo un Lambo en Miami, ando por la calle ocho Y en los party ya no canto si no me dan treinta y ocho Yo no escogí la calle, la calle me escogió a mí Veinticuatro siete yo joseaba pa' sobrevivir Prometiéndole a la doña que él iba a cumplir Y a ser que me pidió siempre le dije sí Mami, mami, mami lo logré Aunque muchos me metieron el pie Por lo mío no la voy a dejar caer Y todos los que me fallaron los perdoné Pero nunca me olvidé Que me negaron agua cuando tenía sed Vieron que tenía hambre y metieron pie Y ahora quieren volver porque estoy bien No saben cuánto trabajé pa' estar aquí Nadie me creyó, yo tuve que creer en mí Me tuve que joder pa' estar así Yo sé que me envidian a mí, sí Ven como en la disco gastamos Veinte botellas bajamos Nos soñamos, trabajamos y lo logramos Lo hicimos pues lo celebramos Ven como en la disco gastamos Veinte botellas bajamos Nos soñamos, trabajamos y lo logramos Lo hicimos pues lo celebramos Anonymous El negro de casa Así, así Yeah ¡Vamos! 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 ¡Vamos!